Socios y amigos cercanos del diputado local del Partido Verde Ecologista, Gustavo Miranda, integran también el llamado Cártel del Despojo, encabezado por Erika García Deister, madre del también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Quintana Roo. Un segundo video reportaje de Latinus mostró que entre los protagonistas de la simulación de juicios laborales para obtener propiedades de lujo, hay también involucradas sociedades empresariales, además de amistad. La trama involucra al operador Jorge David Segura Rodríguez, amigo de Gustavo Miranda, que al igual que el líder estatal del Partido Verde Ecologista, Pablo Bustamante, demandó a la empresaria cancunense para obtener un departamento en el residencial La Vista El Table Cancún. Este mismo personaje fundó tres años después la empresa Xolostransfer S.A. de C.B., de la que es socio el diputado del Partido Verde Ecologista, en cuyo equipo de trabajo tiene en nómina al primo de su asociado. De acuerdo a Latinus, otra supuesta trabajadora que demandó a Erika García fue Mónica Adriana Meléndez Martínez, quien con un sueldo mensual declarado de 250 mil pesos logró adjudicarse un departamento en la Torre Emerald de la zona hotelera de Cancún. El inmueble, evaluado en más de 30 millones de pesos, fue adquirido por Erika García mediante un primer pago de 18 millones en efectivo, cuyo resto garantizó al dejar en garantía las propiedades que se adjudicaron Luis Pablo Bustamante y Jorge David Segura. La flamante propietaria del apartamento en la Torre Emerald es precisamente la mano derecha de Gustavo Miranda en el Congreso Estatal y su socia en la empresa Grupo Eje Miranda S.A. de C.B. Síguenos como Luces del Siglo en todas nuestras redes sociales.